Música Hey que pasa people soy Atreyu y aquí estamos en un nuevo tooooot trinchado Si que alegría estar aquí otro domingo más en casa de WP Gaming Si en su maravilloso canal, oh yeah Más allá con el número 5 y tenemos al señor Gallego Que se decide aquí hacer un pedazo de acros de más Pero no a un sitio cualquiera no A la ventanita donde está Julieta Y pidiendo amor a su Romeo Oh yeah, deja ahí la sapita de regalo por si alguien la quiere oye Oh yeah, vamos a seguir ahí con las hechas voladoras Y bueno, tengo que decir people que no tengas vergüenza a la hora de enviarnos un clip Si, porque vamos a mirarlos todos ahí con mucho carillo Claro que si Vamos allí con el señor DavidVT10 Que está aquí en el mapa de cargo Y dice joder me voy a hacer una cross Pero es que en este mapa tiene mucho mérito Porque es súper difícil con esa pedazo de grúa Ese pedazo de trasto que hay en medio del mapa Y dices que coño, por qué coño la has puesto ahí Tío, que yo quiero hacer más acros de mapa aquí Y no se puede Pues cuesta, cuesta, cuesta Y por eso ha entrado el colega David En este perecioso Mira, mira, mira como buena racha Entre todos los contenedores llenos ahí de cosas de China, seguro ¡Vale tú! ¡Ole, ole, 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 joder! ¿Cómo está esta semana llena de acros de babs y de hachas voladoras? Que sabéis que me encantan Pero bueno, rachas también, eh Yo creo que son hasta mejores Las rachas y esas rapiditas hay que volar Bueno, pero vamos aquí con el señor Osmagaga Que dice joder, está aquí un poco raro, ¿no? Dice me arrastro por el suelo Me tira una cegadora y dice pues a tomar por culo Y joder, se la lleva al que menos culpa tiene Oye, pero por ser enemigo Pues claro que sí, oye, te la lleva Se va a tomar por culo Me encanta, me encanta, me encanta Porque está ahí todo cegado Y dice pues a tomar por culo Eso mismo, ¡hala! Y sí, 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 joder Cuanto más raro sea la grande mamá Me gusta que no puedo evitar Cuántas cosas hay tope de random Pues mola, 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 cacho Pues vamos allá con el número 2 Que también hay algo tope de raro Sí, está aquí el señor Trick Lynch Y está aquí en el mapa Bueno, un mapa que también te la marina Para hacer ahí una cross de map Súper largo en el mapa de express Oh, sí Pues está aquí Que en el mapa En el sitio de información Y no le hacen caso Y dice pues voy a hacer vandalismo Puro rompo los cristales Y mato a una persona Joder, tío ¿Te has pasado? Sí, 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 sí Y hasta aquí ya llegó El mejor de los mejores El ganador de la Champions League De este top Trinchados Oh, sí Vamos allá con el número 1 Y está aquí el señor Dolphin Attacker Que se pega una pedazo de racha Hay unas 5 man Pero muy rápido Muy rápido Está en contra Si no paran de ir a por él Pero con todas las armas Que hay en este juego Y no aciertas ni una No aciertas ni una Pero él sí Madre mía Cómo la lía Y cómo empieza a machacar Por eso os lo he puesto dos veces Para que no os perdáis detalles De este masacre Me encantan las rachas A trinchados, people Así que mandadme 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 Oh, yeah Y recuerda, colega A los requisitos para participar En este super top trinchado Sería que subieras tu clip a YouTube Que me mandes un mensaje privado Con el clip Y el asunto top trinchados Y recuerda que se valorará La movilidad Originalidad Dificultad Y la calidad en HD del clip Eso sí Si tienes una postra Que te cagas Y mola impresionantemente el clip Pues oye También Envíamelo Que aquí estamos para divertirnos Coño Y oye Una cosilla más No te preocupes Si no tienes capturadora Pues oye Contacta con Atreyu Que soy yo Y ya te daré una solución ¿Vale, people? Pues ahora Recuerda que tienes mi canal Ahí abajo en la descripción Y también el canal De todos los que han salido En este top ¡Hala, people! Hasta la semana que viene Bye, bye Yeah Bye, bye Bye, bye Bye, bye